¡Estamos en vivo! Vamos a evaluar estos cinco monstruos y cuál va a ser la mejor decisión que tú puedes tomar para tu poder elegir Vamos con el primero que es Ahumado, que es Smokey, que es el Jack of Lantern de fuego Un Jack of Lantern que es su primera, pues va a poner el debuff, o recuerden, el daño maléfico Que es el de poner lento, que es el slow, y él recuerda que puede hacer multihit, puede atacar tres veces En adición de que puede atacar tres veces, puede poner ese vivo por dos turnos Y este ataque va a aumentar de acuerdo a su velocidad Entonces, este ataque tiene un escalado de 180 y es un 2.3 Recordamos que escalea también por velocidad y su ataque, es un monstruo que es tipo ataque En su secundario es que puede atacar cuatro veces y cada golpe tiene un 30% de probabilidad de lanzar Lo que son efectos random de forma aleatoria Y puede romper defensa, debilitar el poder de ataque y perturbar la recuperación de LHP Es bien importante que entendamos esa parte como Ahumado Y en su ultima, pues, ataca a todos los enemigos dos veces Es un multihit que hace AOE Y el primer ataque tiene un 75% de posibilidades, ¿verdad? De infligir daño continuo durante un turno Y el segundo tiene un 25% de posibilidades de incrementar, ¿verdad? O aumentar la duración del daño continuo Eso es lo que hace Ahumado A mí realmente no me gusta mucho, pero te voy a explicar para qué sirve Ahumado, bueno para Necropolis Y lo puedes runear Violent Revenge Puedes hacerlo ataque, daño crítico, ataque O speed daño crítico, ataque De esa manera solamente lo veo para Necropolis Así que Ahumado les voy a mostrar su estadística base Es de 9.555 Con un ataque de 747 Una defensa de 593 Y vemos que sus estadísticas no es la gran cosa Es un natfoal Su ataque, podemos decir que es de lo mejorcito En sus estadísticas No creo que sus cuatro estadísticas sean lo brutal Entonces vemos sus escalados Como les digo que es por la velocidad Que lo está haciendo acá Y el último es 220x2 No es la gran cosa por ponerlo así Lo que es el Ahumado, el Smokey Está bien En el segundo vamos a tener lo que es A lo que es Uepa Tenemos aquí a lo que es Avar Estamos en vivo, disculpen Recuerden que estamos sin iPad Así que ahí les pido mil disculpas Anyways Acá está el segundo Que es Avaris Que es el Anubis de oscuridad Anubis Perdón, el Anubis de agua Y el Anubis de agua Pues está interesante Porque este Anubis de agua Tiene un primero que hace lo que es el Healing Block Que ojo Lo puedes usar cualquier cosita Lo puedes usar cualquier cosita En Geek Wild Easy Battles Y él mataba los Mata los pernas todavía Recordamos que en el segundo Es el que ataca tres veces al enemigo ¿Verdad? Y tiene Tiene para poner lo que es marcación Y este daño aumenta Cuando el HP del enemigo va bajando O sea que es bien interesante Y su Ulti Que es una pasiva Que es al derrotar al enemigo en tu turno ¿Verdad? Él va a prevenir la muerte O sea que se otorga lo que es la protección de alma Es lo que también se pone La protección que es para que no muera Que es ese buff que está por aquí Lo muestro rapidito Que es la protección Mírenlo acá Es este buff que está aquí Que él puede regresar Lo sabemos Es bien interesante a Varys Aunque usted no lo crea Te dirán Cacho en serio Realmente vale la pena Pues aunque usted no lo crea Si En Guild Wars También viene siendo bastante interesante Lo que es el Anubis De agua Y las estadísticas De él siendo un monstruo tipo También ataque Vemos que es 9.555 Lo mismo que Smokey 9.555 Si ustedes ven Entonces tiene en ataque 736 Si lo comparamos con Smokey Tiene un poquitito más 11 más En defensa tiene 604 So tiene más que Smokey Y la velocidad es lo mismo Ahora su primero Es 200 por 2 Recordamos que ataca 2 veces Y en el segundo Es 200 Puede ser por 400 por 2 Recordamos que también Ataca 2 veces Pero si el HP va bajando También viene siendo Bastante interesante ¿Está bien? En adición a eso Pues está el Cuando ya va Cuando usted le dan Awaken a él Va a ser 220 por 440 Que aumenta ahí Y va a ser por 3 turnos Y pues está su pasiva ¿Cómo puede runeal entonces? A Varicachu Puedes runearlo Violent Puedes runearlo Violent Puedes runearlo Rage Puedes runearlo Swift Puedes hacerlo Speed daño crítico HP Puedes hacerlo con ataque También Realmente la cosa es Yo A mí me gusta el Speed daño crítico O ataque O ataque daño crítico O ataque con buen Sustat de velocidad Recordamos que él Si le pone Branfe Rompe defensa Palo, palo, palito Palo, eh Junto con una Lourine Pueden hacer un buen Trabajo contra un Perna Y a Chao, chao Lourine Un Violent No quedaría mal En Avaris Para que ponga marcación Y después venga Chao, chao Y a Trolli Así mismito Con Avaris Que también es un monstruo Que es bueno para Gilward Y para Silvarez Ahí es donde lo veo yo Personalmente Y para matar Y para matar a las pernas O monstruos que vayan A sobrevivir Recordamos que ahí No van a poder hacerlo Así que vamos Ahora Yo voy Para mí Con el más interesante Para mí El más interesante De esta ronda Que es Himeseti El Horus de viento El Horus de viento Que es bien interesante Porque el primero Él puede bajar barra O sea La barra No es que va a poner lento Como Smokey Puede bajar la barra Está bien En un 30% En adición En el segundo También puede bajar la barra Y poner lento O sea Que es bien interesante Y su ulti Me gusta más Porque él aumenta la defensa Y la tasa crítica En todos los enemigos En todos los aliados Mejor dicho Y A un aliado A un aliado Le va a llenar la barra de ataque Para que ataque al instante O sea Que está bien interesante Le llena la barra de ataque Mejor dicho Su líder skill También me gusta Porque tiene tasa crítica En arena ¿Y qué pasa con él? ¿Qué es bueno Himeseti? Himeseti es bueno Con estos dos monstruos Y los tengo que mostrar Porque quizá ustedes No los conocen Bulldozer Y también Con Copper Le llaman Los tres mosqueteros R de Wars Yo le digo Las tres trinidades Así estamos Pero los tres mosqueteros Por R de Wars So que entonces Venimos viendo Que Himeseti Si te puede hacer Muy buena ecuación En adición Junto con monstruos Que escalen por defensa Un ejemplo Veraz Taranis Monstruos que sean así Ramajan Que es el Inugami de viento En el segundo despertar Es súper bueno Himeseti Y tenemos que tenerlo en cuenta Tenemos que tenerlo en cuenta Y si vemos también Sus bases Mira su Es un tipo Supor Mira su HP Miren su defensa 10.050 su HP 626 su defensa 681 su ataque Una velocidad de 102 Vemos su escalado Al principio que es 380 Este recordamos Que va a ser un escalado A base Y da un daño A base de lo que es Escúchenlo bien Velocidad Por eso algunos Himeseti Son de daños Igual que el Horus de agua Y los hacen Speed daño crítico ataque O speed daño crítico HP Lo hacen por este secundario Porque imagínate Que tú rompas defensa Vengas con este Himeseti Y le vas a dar Palo, palo, palito Palo es sinceramente La forma de runearlo a él Puede ser Swift wheel Speed daño crítico HP Como dije Speed daño crítico Precisión si quieres hacerlo O speed daño crítico Lo que tú quieras Voy a explicar por qué Porque tú quieres que él vaya primero Y que tus otros dos mosqueteros Bulldozer o Koppel Pues toayan Y hagan su one shot Está bien Recordamos que pueden ignorar Defensa Esos dos que les había mencionado Ramahan también También puede dar bastante fuerte Así que ténganlo en cuenta Que es muy buen monstruo Tipo su ball Y yo creo que es la mejor ecuación Para mí Para que ustedes puedan escoger En este evento Así que ya lo estoy diciendo ahí Y me sentí Así mismito Pero no nos podemos olvidar También de dos monstruos Que también dieron Que son los luz de oscuridad Y mucha gente Les está diciendo a ustedes Y lo he visto mucho En los chats de Whatsapp Tienen que irse por los luz de oscuridad Pero yo quiero hablar De estos dos luz de oscuridad Tenemos entonces A lo que Eva Eva Que es la pirret de luz Que en su primero Recordamos que puede Eliminar efectos benéficos Con un 50% de chance Es lo único que puede hacer Además de hacer el hit Tiene dos cartas En su segundo Ella puede infligir Daños continuos Por un turno Y aumenta la barra de ataque Un 100% Cuando está usada Con el HP lleno Ella misma No la pueden tocar a ella Es muy importante Que entiendan eso Y en adición Su ulti Que ella va a tener La tasa crítica Un 100% Siempre y cuando El objetivo Tenga los efectos De incapacidad Está bien Y si tienes un HP lleno Al usar este ataque No entrará en cooldown So que podrías utilizarlo Otra vez Este tercer ulti Entonces Pues yo te diría Que si La puedes usar En contenido de RTA Podría ser Pero yo no la veo Contraproducente Tiene un buen líder De 30% de resistencia Entonces En gigante Quizás lo puedes hacer Si te lo vas llevando Un ejemplo Con un Lackmaron Algo así Un Galleon Lackmaron Galleon Te lo podrías llevar El Quimera de Viento Galleon Que es el pirata de agua Pues entonces ahí Podrías llevártela A la Pirret De De luz Que yo la haría Rage o Fatal Y la haría con mucho daño crítico Cualquier cosita Pero a mi ella Personalmente Y esto es algo muy personal A mi ella Yo no la veo Tan relevante Como va a ser en junio Cuando hablemos de Hammini O el Cold Bomber Entonces Si nosotros evaluamos Sus estadísticas Ella tiene 10.000 10.710 En HP En lo que es El ataque tiene 714 Que es bastante Ok Ok Entonces De hecho Si lo comparamos aquí Ellos tenían más O sea Y ella es de luz Tiene menos Así que En la defensa bajita 549 Sobre el ataque Y la defensa Papau Y entonces La HP Está ahí Buena Subescalado 190 por 2 En el secundario No está mal 660 Recordamos que las PIRES Pueden dar bastante fuerte En el secundario Y entonces Está aquí Lo que es Lo que es El tercero Que es 170 por 5 Pero recuerden Que tiene que tener La vida llena Ahí Así que Pues Ahí eso es lo que Puede estar interesante Ese Ese Ulti De ella Pero a mi Vuelvo y repito No la recomiendo Tanto Y esto soy yo Quizás puedo estar pecando Pero Yo creo Que ella no sería Una Tan buena opción Al menos que tú quieras Completar tu colección Tengas a Imeceti Tengas a Imeceti Y tenga a La racacha La que si Fíjate Con todo y eso A ella yo no la veo Tanta opción Pero a la que yo Si veo entonces Opción es a Ram Ram quizás te voy a explicar Por qué Ram yo lucé Mucho tiempo en Necropolis Y además de Necropolis En Sick Battle También en Guild Wars La puedes utilizar Recordamos que Su primero Ella va a dar De acuerdo a su Velocidad Y en adición Tiene para Poner lento al enemigo Con un 50% En el secundario Ella puede atacar Tres veces al enemigo Y también puede Absorber la barra Un 20% Y Este Tú puedes poner Lo que Son daños continuos Por los turnos Si vas a atacar Crítico Está interesante Fíjate Y en adición En su ulti Que está bastante Sólido Es que puede atacar Cuatro veces Al enemigo Y puede disminuir La barra De ataque Un 30% Tiene 75% De posibilidad Que puede subir Un 85% Y por cada ataque ¿Verdad? Y también puede aturdir Y también puede aturdir Al enemigo Si el poder ¿Verdad? O si el medidor De ataque Baja a cero Y tiene un líder Skill De 25% De ataque Es un claveo Interesante A la RAM Aquí Y la RAM Entonces Tiene unas estadísticas Interesantes Es un monstruo De ataque Y la puede llevar Para Gilworth Recuerdenlo So Yo En este veredicto Acá final De estos 5 monstruos Entre lo que es RAM EVA Y MESETI AVARI SMOKIE O ahumado En español Como se le conoce Yo les voy a dar Una posición En último lugar En último lugar Yo escogería Al Jack O'Lantel En su posición Número 5 En la posición Número 4 Dejaría A Eva O Eva Que es la Pirret de luz En tercer lugar Dejo a la Nubis De agua Quizás en segundo lugar Competido con RAM Que es la La ragacha De De oscuridad Y en primer lugar Yo escogería Al Horu Y MESETI Creo que es muy bueno Si no tienen esa composición Escuchen muy bien Recuerden Aquí Estos monstruos Yo no los veo Early early game Quizás en más early game Que uno pueda coger Es MESETI Que es el Horu De viento Pero este monstruo Es para PVP Este es para Necropoli Que ya viene siendo Midgen late game Este monstruo Quizás para early game Pero vuelvo y repito Yo no voy a recomendar Tanto a Eva Al menos que lo tenga Puedo pecar Me pueden jugar Y decir Kachu De estar diciendo no Pero no veo Este monstruo Sobresaliente No lo veo meta No veo este monstruo Ya lo habían dado Kenji Hasta había lanzado Videos en su canal Y no sobresalió De forma espectacular Si no Fue Pangolito Así mismito So que entonces Ran he visto El poder Como una lourinho Es un palo Palo palito Palo es Necropoli Créanme Yo lo utilicé Lo hizo espectacular La tengo 6 estrellas Y ojo Que también en la bestia Oscuridad La usé en un momento dado Y también hizo su trabajo Así que yo me voy a ir Por ese veredicto Déjenme saber Cómo es su top En este Halo Fear Que regresa En este aniversario Número 6 De Sobrens War Así que mi amigo Mi amiga Estamos en vivo Ya talul Bye 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 bye